Por primera vez en esta semana, pero que se ha vuelto una acción recurrente, el crimen organizado realizó cortes en el tramo carretero El Aguaje-Aguililla. Poco antes de las 9 horas, se detectaron los nuevos cortes, mismos que impiden la libre movilidad de los ciudadanos ante lo que respondieron las autoridades con el inicio de la reparación de manera rústica. Este hecho fue reportado a la línea de emergencia y a las redes sociales, sumando más daños. Sin embargo, la Fiscalía General de la República no ha tomado acciones en contra de los agresores, pese a que es un delito federal los ataques a las vías de comunicación y los responsables es el crimen organizado, presuntamente el cartel Jalisco Nueva Generación. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratini.